El lado oscuro de Shakira. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de Tutoriales Gerberín. Hoy vamos a platicar sobre el lado más polémico de la famosa cantante Shakira. Como siempre, te invitamos a que te suscribas al canal, desclique en las notificaciones, pero sobre todo te lances por tu botana favorita y así comenzar a ver el lado oscuro de la cantante colombiana Shakira. Shakira Isabel Mebarak Ripoll nació en Barranquilla, Colombia el 2 de febrero de 1977 y actualmente tiene 46 años. Su vida familiar un poco turbia. Siempre hemos visto como Shakira se deshace en elogios hacia su papá, pues se ha conocido que sería el quien desde pequeña la impulsó en la música. Bueno, me atrae mucho el estudio de la mente, por lo tanto pues la psicología. Me gustan mucho las ciencias humanísticas, porque acarrea filosofía. Sin embargo, se sabe que cuando la artista nació, su padre decidió mantenerlo en secreto durante un tiempo, ya que la barranquillera es fruto de una relación extramatrimonial con Nidia del Carmen Ripoll Torrado. Su papá William Mebarak, siendo un sirio libanés vendedor de relojes, estuvo toda la vida sólidamente casado con una mujer de su propio grupo étnico, la colonia sirio-libanesa, con la que tuvo ocho hijos, y cuyo nombre nunca ha trascendido a la prensa. Así las cosas, la pequeña y su madre vivieron durante un tiempo en un pequeño hotel del centro Bogotá donde Don William las visitaba cada seis meses. Es algo hermoso tener de esas tres sangres hermosas, como son la libanesa, la española y la barranquillera. Inicios en el mundo de la música. Cuando tenía apenas 13 años, un representante de Sony Music le consigue su primer contrato discográfico. Tengo como dos años cantando y pues me ha ido muy bien. Bailando, bailando tengo más tiempo, o sea, yo comencé a bailar árabe desde los cinco años. Yo no descuido mis estudios en ningún momento, o sea, yo hago cada cosa en su lugar y a su momento. En el año 1991 Shakira debutó con el álbum Magia, publicado únicamente en Colombia y gracias a este trabajo es elegida para representar a su país en el Festival de la OTI en España, aunque no pudo participar en el concurso por no contar con la edad mínima, que era de 16 años. En 1993 Shakira lanzó Peligro, su segundo disco, y apareció como actriz en una teleserie llamada El Oasis, en Caracol Televisión. Su tercer álbum, Pies Descalzos, en 1996 sería la ventana al estrellato, ya que vendió más de 4 millones de copias en todo el mundo. Voy a ir a buscar a Sarumuni, voy a estar con él hasta que... Si usted quiere, don Severo, yo me retiro y después... Este sería el inicio de una gira mundial que duró dos años. En 1998 apareció su álbum Donde Están los Ladrones, que compuso tras ser robadas en un aeropuerto todas las canciones que había compuesto para un disco nuevo. Los han visto en las portadas, todas. ¿Dónde están los ladrones? De allí en adelante la carrera de Shakira ha sido un ascenso total y no cabe duda que se ha convertido en toda una estrella a nivel internacional. Este amor no me permite estar en pie. Pero no todo en la vida de la barranquillera ha sido miel sobre hojuelas, también ha pasado por etapas muy fuertes que han marcado su vida. Las burlas en la escuela. De pequeña, Shakira tenía la ilusión de ser parte del coro escolar. Sin embargo, fue rechazada por el director. Además, otros estudiantes se sumaron a las burlas sobre su manera de cantar. De acuerdo a la colombiana, sus compañeros de clase le decían que sonaba como una cabra porque su vibrato era muy rápido y eso la hacía blanco de las críticas. Cuando Shakira perdió la voz. En el año 2017, una lesión en las cuerdas vocales hizo que Shakira cancelara su gira El Dorado y dejara de hablar durante varios meses. Sin duda, una situación que puso en riesgo su salud y su carrera. Cuando hubo esos momentos de duda, cuando no sabía si iba a poder volver a cantar alguna vez, fue realmente el momento más negro de mi vida. Califica como un milagro que se haya recuperado sin cirugía. Para la cantante, ese fue el momento más negro de su vida. Por el altavoja, ¿no? ¿Dónde están los ladrones? Señalada por plagio en diferentes ocasiones. La colombiana ha sido señalada por tener supuestas similitudes de canciones que ya existían en algunos de sus mayores éxitos. Para el caso, su canción La Bicicleta, que interpretó junto a su compatriota Carlos Vives, fue demandada por el cantante cubano Liván Rafael Castellano, mejor conocido por su nombre artístico Liván, y su discografía quienes denunciaron el tema, pues según ellos su canción original, Yo te quiero tanto, tiene el mismo ritmo y similitud en las frases. La colombiana tuvo que cantar en los tribunales para demostrar los diferentes tonos de voz empleados en la canción. Los jueces le dieron la razón, y el juzgado de lo mercantil de Madrid desestimó la demanda presentada por el cantante cubano. Como olvidar este pegajoso y tan bailable tema que fue el himno del Mundial de Sudáfrica 2010, pero no todo fue éxito para esta canción, pues casi le terminó costando 11 millones de dólares. Cuando el dominicano Wilfrido Vargas escuchó Huaca Huaca se dio cuenta que algo andaba mal, pues el coro de la canción de Shakira es igual a su tema El Negro no puede. Tras hacerse público la supuesta denuncia del cantautor, en la cual pediría 11 millones de dólares a la intérprete de antología, el también director de orquesta ofreció una entrevista a la cadena CNN donde dio inesperadas declaraciones sobre la mencionada demanda. Wilfrido Vargas demandaría a Shakira por plagio, pago de 11 millones de dólares por haber incluido en la canción elegida por la FIFA, aunque ambos temas sí tienen el mismo coro, aquí no hay problema alguno. Y es que según medios internacionales que se encargaron de replicar las supuestas declaraciones del músico, durante una conferencia de prensa en Miami, Wilfrido Vargas aseguró que el tema de Huaca Huaca tiene un parecido con su composición El Negro no puede, interpretado por la agrupación Las Chicas del Can. Por otro lado, la prensa colombiana destacó que el estribillo de la canción oficial del Mundial de Sudáfrica 2010 pertenece a un tema camerunés llamado Sangalegua, el cual es muy conocido por el grupo Los Soldados de África. Ante los rumores de la supuesta denuncia y el pago por haber copiado parte de la canción El Negro no puede, la barranquillera nunca se pronunció al respecto y siguió entonando Huaca Huaca, la cual tiene casi mil millones de visualizaciones en YouTube. En el caso de su sencillo Loca, la similitud, según la crítica, era muy evidente. Los coros son de la canción Loca con su tíguere del dominicano El Catá, sin embargo, luego de haber sido criticada por muchos, la cantante se defendió al decir que había comprado las frases de la canción. Un año después de que salió, Hebs Don't La, fue el salsero, Jerry Rivera quien acusó a Shakira por copiar el inicio de su tema Amores como el Nuestro, pero la colombiana dijo que fue su productor el que sugirió el uso de trompetas. Finalmente, Rivera terminó decidiendo dejar a un lado el caso y no proceder. Los más recientes señalamientos de plagio fue cuando Shakira sacó su álbum Sesión 53 junto al argentino Bizarrap. La canción, que ya acumula más de 625 millones de visualizaciones, al parecer tiene semejanza con una canción de una cantante venezolana. Y es que la sesión 53 con Bizarrap, no solo fue un éxito para Shakira, sino que también fue objeto de señalamientos, ya que después de la publicación, una artista venezolana llamada Briella acusó a la colombiana de plagio en un video que colgó en sus redes sociales. De verdad, creo que Shakira se inspiró de mi canción Solo Tú para hacer su Bizarrap Session. La canción la saqué hace 6 meses y se hizo viral aquí en TikTok. Sin embargo, la cantante venezolana después de ganarse el repudio de los fanáticos de la colombiana, quiso aclarar que ella no buscaba problemas y que era una fan de Shakira y Bizarrap. ¿Por qué Shakira se ha visto envuelta en especulaciones satánicas? Desde el inicio de la carrera de la barranquillera, en más de una ocasión se ha dicho que la cantante hizo un pacto satánico para conseguir su éxito. Ciertamente desde su álbum Pies Descalzos, Shakira hizo canciones sobre temas delicados y para muestra es su tema Como se quiere, Se mata, que habla sobre una pareja que interrumpe el embarazo. También tuvo varias referencias a temas bíblicos, como en Pies Descalzos que dice, Tú mordiste la manzana, renunciaste al paraíso y condenaste a una serpiente siendo tú el que así lo quiso. Por aquella época, varias páginas de internet registraron frases ocultas en canciones del disco donde están los ladrones. Supuestamente, en Inevitable se alcanzaba a apreciar la frase, Le doy gracias a Asmodeo. Pero ¿Quién es Asmodeo? Pues según la historia ese era un demonio que figuraba en el libro de Tobías como demonio de los placeres impuros. Con el disco Octavo Día, la fama del pacto de Shakira se incrementó, con frases como Pobre de Dios que no sale en revistas, no es modelo, ni artista o de familia real. Más que criticar la religión, Octavo Día hace referencia a la pérdida de fe de la humanidad. Sin embargo, muchos lo interpretaron como una blasfemia o una burla a quienes creen en Dios. Años después, el tema siguió cuando salió el video de Te Dejo Madrid, en el que se observaba una sombra sospechosa, según los críticos. Sin embargo, esto no quedó allí, pues en 2017, el mito resurgió luego de que el vidente colombiano Rodrigo Rodríguez asegurara que tenía evidencia de que Shakira había vendido su alma al enemigo. Asegura que tiene pruebas del pacto que habría hecho el agandante junto a su esposo Gerard Piqué. Rodríguez afirmó que los movimientos sensuales de huaca huaca o chantaje eran la forma de Shakira de rendir tributo al pacto satánico que había hecho. Muchos aún recuerdan ese mito urbano. El pastor de esa iglesia y la ven ahí cantando el huaca huaca. La mujer llegó al templo en trance. El exorcismo se puso a cantar como la colombiana. Después de varios minutos de luchar contra el supuesto aquí demonio, la mujer finalmente se tranquilizó. Verdad o mito, esas son algunos de los señalamientos que se le hacen a Shakira cuyo nombre significa agradecida o agradable y tiene raíces en la lengua árabe. Los problemas legales de Shakira. Actualmente, Shakira atraviesa un delicado proceso legal con la justicia española. En ese sentido, muy pronto afrontará un juicio por seis delitos contra la hacienda pública entre los años 2012 y 2014. Durar podría salirle más caro que llorar. Shakira se ha visto envuelta en una batalla legal contra el fisco de España. Para las autoridades del país europeo, ella vivió en España de manera habitual entre los años 2012 y 2014 y según la acusación, al haber residido en ese territorio más de 183 días al año, Shakira era residente fiscal en España y tenía la obligación de tributar por la totalidad de su renta mundial. Según la cantante, la han utilizado con fines ejemplares hasta el punto de vulnerar su derecho a la intimidad, que la ha enviado a juicio por seis delitos contra la hacienda pública, acusada de defraudar 14,5 millones de euros. Por lo que Shakira tendrá que acudir a tribunales y ya está preparando su defensa con sus abogados. Los amores de Shakira. De acuerdo con medios especializados, el primer amor de Shakira fue Óscar Pardo. En su momento ella tenía 13 años y el 15. Tenía apenas 13 años, una amiga le presentó a quien se convertiría en su primer amor. La cantante y Óscar duraron cerca de dos años juntos. Fue la misma cantante colombiana que reveló que su primer amor era un vecino de Barranquilla y según reportes, también fue el primer chico que le rompió el corazón. Aunque la versión oficial indica que se separaron debido a que la carrera de la artista comenzó a despegar. Según los datos oficiales, a los 17 años, Shakira comenzó una relación con Óscar Ulloa, quien la acompañó durante su camino a la fama. De acuerdo con los reportes internacionales, esa relación duró cuatro años y concluyeron su amorío debido a que Shakira dejó Barranquilla para participar en la telenovela El Oasis. Quizás una de las relaciones amorosas más cortas de Shakira fue la que sostuvo en 1996 con Gustavo Gordillo, ex integrante de la banda Pop Rock de Poligamia. Solo seis meses duró la relación entre Shakira y el cantante de la banda Poligamia, por lo que decidió romper el lazo y ni siquiera le escribió una canción. En 1997, la cantante colombiana mantuvo una relación con el actor puertorriqueño Osvaldo Ríos y muchos periodistas colombianos aseguraron que él quiso sacar ventaja y aumentar su fama debido al éxito de Shakira. Ese noviazgo fue polémico debido a que el actor tenía fama de buscar mujeres exitosas para acaparar las miradas. Sin embargo, Ríos declaró que él ya contaba con una carrera consolidada. En el año 2000, Shakira inició una relación sentimental con Antonio de la Rúa, hijo del entonces presidente de Argentina Fernando de la Rúa. En marzo de 2001, Antonio le propuso matrimonio, pero el mismo nunca se concretó. Luego de meses de rumores, en enero de 2011 la cantante confirmó que su relación había terminado en agosto de 2010 luego de estar juntos durante 10 años. Un noviazgo que concluyó de forma abrupta en los tribunales. Pero tras 10 años juntos en los que él era su manager, de la Rúa la demandó por 78 millones de euros como pago por haber ejercido como representante de la cantante. La pareja de la colombiana fue a utilizar los medios para diseminar información que induce errores respecto a la relación de la señorita Shakira Mebarak y el señor de la Rúa. Sin embargo, se conoció que un juez de Ginebra falló a favor de la cantante colombiana en dicha demanda interpuesta por su expareja Antonio de la Rúa para tener acceso a una cuenta bancaria de la artista, por lo que la relación habría terminado en pésimas condiciones. Shakira y Gerard Piqué comenzaron su historia de amor en 2011 y producto del amor tuvieron dos hijos, Milan y Sacha, de 9 y 7 años. Nunca se casaron, pero pasaron más de 12 años en una de las relaciones con más impacto mediático en la farándula internacional y en algunos casos en la parte deportiva. Por medio de un comunicado, el pasado 4 de junio, la mediática pareja confirmó el fin de su relación sentimental. La cual tiene que seguir su camino y pensar en su destino. Desde que rompió con Piqué, la reina del Waka Waka no había querido hablar sobre lo que realmente pasó. Y justamente, es el fin de esta última relación la que la ha tenido en medio del ojo del huracán recientemente, pues ante su comunicado oficial de separación, no ha habido más que especulaciones sobre una supuesta infidelidad por parte del capitán del Barcelona, así como una fuerte depresión sufrida por la cantante. Esta me la tienes que hacer, Rubi, me la tienes que conseguir, hostia, me hace una ilusión. De un audio de Whatsapp, ¿qué hacemos entre amigos? ¡Chakira! 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 En medio de alguno de estos amores, también se ha mencionado que Shakira pudo haber tenido una affair con el cantante español Alejandro Sanz. Sin embargo, nunca se han encontrado evidencias más que coqueteos en videos que realizaron. Otros hombres famosos que han mostrado su interés en la colombiana. Entre ellos está el famoso actor Henry Cavill, el Superman favorito de millones de mujeres en el mundo, pues hace unos meses se hizo viral un video donde el mismísimo Cavill quedó literalmente sin habla ante la belleza de la colombiana. Uno de los famosos que también ha quedado prendado de la belleza y talento de Shakira fue Chris Evans, el eterno Capitán América a quien muchos soñaban ver que cortejara a la cantante, situación que no se dio ya que Evans decidió contraer matrimonio. Este otro por acá que dice, Shakira, la única que puede unir a DC y Marvel. Otros famosos que aparentemente fueron vistos con Shakira fue Tom Cruise, Brad Pitt y el piloto inglés de Fórmula 1, Lewis Hamilton. Es oficial, Shakira y Lewis Hamilton son pareja para darle una nueva oportunidad al amor. ¿Por qué Shakira nunca ha decidido casarse? A pesar de sus largas relaciones e incluso sus dos hijos con Piqué, Shakira ha dicho de manera rotunda y contundente que no necesita estar casada para mantener una relación con su propia dinámica de pareja. Por el contrario, siempre ha hecho referencia a que se siente más que cómoda con el título de novia y que incluso le parece que esto hace que la relación se viva de una manera más dinámica, aunque todo lo que ha vivido Shakira es una muestra que su filosofía de la eterna novia no le ha funcionado, la vez que Shakira le fue infiel a Antonio de la Rúa. La historia de amor de Shakira y Piqué que le robó el corazón a muchos en el Mundial de 2010 no empezó color de rosa, pues, aunque se sabe que los coqueteos empezaron fuertemente en la competencia futbolística, también se conoció que para ese momento ambos tenían pareja. Para aquel entonces Shakira era novia del argentino Antonio de la Rúa a quien era su manager y a quien le compuso grandes canciones como Día de Enero. No obstante, la atracción por el español le ganó y terminó dejando a su pareja. Esto además ha quedado en evidencia en muchas de sus canciones como Spotlight, cuando dice una chica conoce a un chico rodeada por sus encantos, deja a su antiguo novio y se desmorona en sus brazos y ya sabemos que a la colombiana le encantan las canciones de experiencias propias. Algunos dicen que lo que mal empieza, mal termina. ¿Crees que esta sea una razón por la que esta relación no tuvo un final feliz? ¿Por qué dicen que Shakira es una mujer vengativa y rencorosa? El éxito de Shakira crece como la espuma y de manera paralela su despecho hacia Gerard Piqué. La artista sigue facturando a ritmo vertiginoso con la música como vehículo para atacar al padre de sus hijos y eso es innegable. El 12 de enero de 2023 será recordado por el día en el que Shakira enterró a Piqué, metafóricamente hablando. Desde entonces en redes sociales no se habla de otra cosa, la cantante colombiana ha decidido dedicar sus últimas interpretaciones con menciones directas al exfutbolista del Barcelona, a su novia Clara Chía y hasta los padres de Piqué. Tras su ruptura, la cantante cambió las rosas por dardos y llenó sus letras de indirectas al futbolista, para muchos internautas y críticos de la cantante. Esto no es más que una venganza que la artista colombiana ha fraguado contra el exfutbolista catalán. Para otros, la cantante únicamente ha decidido tomar el dolor y convertirlo en arte. Lo cierto es que Shakira ha aprovechado sus fervientes sentimientos contra Piqué para plasmarlos en canciones como Monotonía, Te Felicito, Acróstico o la Music Session número 53 con Bizarrat. Además también esta lista de canciones de despecho no han terminado allí, ya que también ha unido su voz junto a cantantes como Karol G, Manuel Turizou y el más reciente éxito, El Jefe, junto a la agrupación de corridos tumbados Fuerza Régida la que ya suma más de 40 millones de vistas y sigue en tendencia mundial. Lo cierto es que a Girard Piqué se le ha venido el mundo encima puesto que ya no está tranquilo en ningún lugar, ya que si asiste a un restaurante, discoteca o al estadio siempre le terminan cantando las canciones de su ex. Tanta es la situación que todo mundo ha tomado partido por alguno de los dos, se dice que en España un restaurante famoso decidió negarle la entrada a Piqué por ir acompañado de su nueva novia, que se dice que les negaron la entrada a un famoso restaurante, al parecer la cita que planeó Piqué con su noviecita no le salió como quería y es que la sombra de Shakira los persigue en todo momento. Además muchos de los periodistas se molestan cuando él no les da entrevista y le terminan gritando, como recién le sucedió en México. Acusación a Shakira en los medios de comunicación de ser déspota con los empleados. De acuerdo a lo expresado por una ex empleada llamada Cristina Cortés, quien trabajaba como encargada en la contratación de extras para videos de Shakira, reveló que la cantante no es tan agradable como aparenta, pues asegura que es mandona y que no pueden ni verla a los ojos. Mencionó que desespera a los directores, a la productora y a todos los que están alrededor y si hay alguna mujer que destaca más que ella, la echa fuera del rodaje, por eso dijo que es imposible trabajar a su lado. A estos señalamientos se ha sumado Jenny García, ex bailarina de Shakira, quien ha hablado sin tapujos en varios medios de comunicación, donde ha contado cómo es supuestamente Shakira en el trato hacia sus trabajadores. Como era de esperarse, los fanáticos de Shakira aseguran que la familia de Gerard Piqué estaría detrás de estas declaraciones de la ex empleada de la cantante, pues se expresa igual que los amigos a los que Shakira no le caía bien y hasta le tenían de apodo la patrona. ¿Sabías que Shakira es perfeccionista? El grado de perfección de la estrella es tanto que sabe todo lo que quiere hacerse y dirige su propio tratamiento. El relato es muy sorprendente, ya que la fuente informante cuenta que Shakira es especialmente meticulosa con sus retoques, pero lo es porque sabe mucho acerca de la cirugía estética. Ponme 0,5 de ácido allí y te indica otro punto exacto. El último tratamiento al que se ha sometido, justo para el lanzamiento de su último disco, es un aumento de labios, al parecer lo lleva haciendo desde hace meses, pero este último es el más potente. No es un relleno, sino un tratamiento que le hace la boca más grande y sensual de lo que la tenía. Conoce su cara a la perfección y dirige al personal. Expreso una fuente de dicha clínica. ¿Qué te parece si creías que Shakira solo mete mano en sus canciones estás equivocado? La barbilla, la camisura de los labios, además, todo se hace con orden directa de ella. En medio de todo este espectáculo mediático que se ha convertido la vida de Shakira Isabel Mebarak Ripoll, ella sigue siendo considerada como la artista colombiana más destacada de todos los tiempos. Con alrededor de 30 años de carrera artística, ha cosechado un sinnúmero de éxitos, millones de fans a nivel mundial, más de 100 premios y grandes hitos como dos canciones oficiales de Copas Mundiales de Fútbol que la han convertido en todo un ícono internacional. La barranquillera, ha logrado mantenerse vigente a pesar del tiempo en la industria, siempre siendo noticia tanto por sus canciones como por sus escándalos. Ahora cuéntanos qué te parece este sube y baja en el que se ha convertido la vida de Shakira. Nos gustaría que nos dejaras tu comentario, recuerda que estaremos leyéndolo. Dinos de dónde nos escribes y recuerda si aún no te has suscrito al canal, puedes hacerlo y darle clic en las notificaciones para que estés al tanto de lo que estamos subiendo. No te olvides de regalarnos un like. Hasta la próxima.